Julián, la pena no caduca, no hay una fecha para la pena. Esta frase la has dicho tú en una ocasión. Sí, y además estoy muy de acuerdo con ella. El fallecimiento de tu madre, Carmen Ordóñez, sabemos que a día de hoy aún te pasa factura. ¿Cómo era Carmen Ordóñez en las distancias cortas? ¿Qué recuerdos tienes de ella? Mi madre era inexplicable. Yo no soy... Me considero una persona meridianamente inteligente y creo que tengo cierta capacidad para argumentar. Yo soy incapaz de transmitirte cómo era mi madre. Mi madre era todo. Y en determinados momentos ese todo se convertía en nada. Era una explosión. Mi madre era una persona infinitamente generosa, se desvivía por sus amistades. Yo no he conocido todavía una persona que tenga ese nivel de generosidad con sus allegados. Que insisto, en ocasiones rozaba a veces lo absurdo. Y mi madre fue una persona que vivió toda su vida con el acelerador a tope. Sin importarle mucho o sin interesarse en qué podría haber o qué pudiese haber más allá. Yo creo que las personas en la vida pasamos por etapas, afortunadamente, y tenemos que ser jóvenes cuando nos toca ser jóvenes, y niños a su debido tiempo o a su tiempo debido. Y mi madre lo que quiso es ser feliz durante toda su vida. Le daba igual si eso iba vinculado a una edad o un comportamiento. Ella quería disfrutar y ser ella misma en esencia. Y es cierto que la pena no caduca porque cada uno tenemos nuestro duelo. Y a mí me parece muy poco sensible y una falta de empatía muy grande cuando hay personas que les dicen a alguien que está pasando un mal momento. Y no se le ocurre otra cosa que llegar con la palmadita en la espalda y venga, anímate. Eso creo que es horrible. ¿Y cómo era contigo tu madre? Muy difícil, era muy complicada. Yo tenía una relación con mi madre muy bonita, pero mi madre era una persona muy complicada que había que saberla llevar y tratar. Ambos teníamos adoración el uno por el otro, absoluta. Yo es una de las cosas que más lamento es ausencia. No haber podido, cuando uno va creciendo, tiene su personalidad más hecha, más asentada. Y hay muchas cosas que me gustaría compartir con mi madre porque en la vida hay cosas que solo podemos compartir con una madre. Tu madre será siempre un referente de estilo, de belleza, de elegancia. Pero como madre, ¿cuál es el consejo que tienes más presente, que recuerdas más, el mejor consejo que te haya pedido dar? Mi madre no era y nunca quiso ser una madre modelo, jamás. O sea, de hecho, ella era muy permisiva. También es cierto que yo desde muy pequeño siempre fui muy responsable y siempre fui... Bueno, me llaman de todo. Me han llamado hombre viejo y no sé qué. Bueno, esas cosas que te llama la gente. Viejo joven, ¿no? También, también me lo habrán llamado yo. Pero yo siempre fui muy responsable. Entonces mi madre en ese sentido delegaba mucho en mí. Mi propia seguridad o mi propia educación la delegaba en mí. Pero mi madre siempre anteponía el hecho de que los dos disfrutásemos y estuviésemos alegres de cualquier obligación disciplinaria de una madre. Era muy negligente en ese sentido.